Había algo en mí que no funcionaba, esta vez era mi autoestima haciendo de las suyas. Cuando me veía linda, siempre le parecía horrible la manera en que yo me miraba. Conoces la sensación de ahogarse e intentar tomar una boca nada de aire. Nunca pensarían que yo fui derrotada, que tuve que llorar cuando nadie me veía, o fingir que nada pasaba. Ella destroza el alma sin apenas rozar la piel. Nunca brotó sangre de mis heridas, salvo lágrimas que hacían ardes mis retinas. Sus palabras dichas en susurros, hacen más daño que mil patadas en el puto estómago. Intenta gritar para pedir ayuda, pero tu voz es sorda en el mundo de los pensamientos. Nos enseñaron a pedir ayuda cuando algo va mal, pero ¿qué ocurre cuando el problema eres tú?